¡Qué linda se ve la luna al reflejarse en el río! Y alumbra con sus fulgores las ventas de vivo oído Con el lucero del alba que tras el palmar se asoma Como una blanca paloma va naciendo la mañana Entre dorados paisales va por la verde sabana Entre los cañaverales el oro de la mañana El sol ya se está ocultando Detrás de las verdes lomas Y yo seguiré cantando Mientras la luna se asoma Con el lucero del alba Que tras el palmar se asoma Como una blanca paloma va naciendo la mañana Entre dorados paisales va por la verde sabana Entre los cañaverales el oro de la mañana No quise hacerte sufrir No fue mi intención de irte Solo te vengo a decir Que yo también estoy triste No quiero verte llorar Me apena que esté sufriendo Porque me voy a alejar Pero te sigo queriendo Sé que sufriré sin perder Sé que sufriré sin tenerte La vida siempre es así Pero por Dios yo te pido Que no te olvides de mí Que yo tampoco te olvido Que no te olvides de mí Que yo tampoco te olvido No te olvides de mí Sé que sufriré sin verte Sé que sufriré sin tenerte La vida siempre es así Pero por Dios yo te pido Que no te olvides de mí Que yo tampoco te olvido Que no te olvides de mí Que yo tampoco te olvido Que mi abuelita es una negrita No la niego ni la escondo Porque ya me trajo al mundo A mi santa madrecita Que vete a verla en mi casita Que siempre en la sala está Porque ella es la princesita De sus nietos y su mamá Eso de tu abuela ¿Dónde está? ¿Dónde va? Eso conmigo no va, no va Eso de tu abuela ¿Dónde está? ¿Qué va? Eso conmigo no va, no va Hay quien tiene a su abuelita Sentadita en el salón Pero si llega a visitar Se la lleva a un rincón Y si ella sale del rincón Y se entera a la visita De su abuela Es una negrita Se enferma en el corazón Eso de tu abuela ¿Dónde está? ¿Qué va? Eso conmigo no va, no va Eso de tu abuela ¿Dónde está? ¿Qué va? Eso conmigo no va No va, no va Yo tuve dos abuelitas Y a ninguna La escondí Y la abuela Más negrita Más negrita Que un toti Eso de tu abuela ¿Dónde está? ¿Qué va? Eso conmigo no va, no va Eso de tu abuela ¿Dónde está? ¿Qué va? Eso conmigo no va No va, no va No va, no va Déjense de ser No va, no va Si a una mujer Mientras謝謝 Mientras tienen allí Más negrita Millible La glada Más negrita Más negrita Generation Más negrita Gracias por ver el video. Hay mujeres que lloran sus temores, hay mujeres que lloran su dolor, hay mujeres que lloran cual las flores, guajadas de rocío hasta que sale el sol. Tú no pienses que te mintió llorando, tú no pienses lo mala que ha de ser, piensa solo que llora porque es débil y que es débil porque es pura mujer. Música Música Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Le pregunto al peluquero y no me sabe responder, y por más que le pregunto no la puedo conocer. Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Música El jueves de castaño, el viernes de negro, el sábado ceniza, y el domingo caballeros me le hacen croquinol, y el domingo caballeros me le hacen croquinol. Música Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Le pregunto al peluquero y no me sabe responder, y por más que le pregunto no la puedo conocer. Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Música Siempre te dije que no te iría a buscar Si te vas de mi lado, no te iría a buscar Siempre te dije que no te iría a buscar Si te vas de mi lado, no te iría a buscar Si te has ido por luto, por ti no he de preguntar Por tu gusto te has ido y por tu gusto te has de quedar Por tu gusto te has ido y por tu gusto te has de quedar Que te vaya bien, que te vaya bien mi vida Que te vaya bien mi amor Quiero que no me recuerdes, que yo te sabré olvidar Quiero que no me recuerdes, que yo te sabré olvidar Quiero que no me recuerdes, que yo te sabré olvidar Quiero que no me recuerdes, que yo te sabré olvidar Ay, pero mira que te vaya bien Mira, que te vaya bien Adiós cariño, adiós mi querer Mira, que te vaya bien Ay, pero mira que te vaya bien Mira, que te vaya bien Adiós mi amor, adiós mi querer Mira, que te vaya bien Espera pura Catalina que se te va el tren Mira, que te vaya bien Adiós mi amor, adiós mi querer Mira, que te vaya bien Mi sueño de amor eres tú Mi sueño de amor eres tú Solo tú No quiero pensar que tal vez algún día Yo te pudiera perder si te alejaras de mí Mi sueño de amor eres tú, vida mía La dulce ilusión de amor La dulce ilusión que una vez presentí Tú eres la pasión que llevo dentro de mí Mi sueño de amor eres tú, solo tú No quiero pensar que cantes algún día No quiero pensar que cantes algún día Yo te pudiera perder si te alejaras de mí Mi sueño de amor Mi sueño de amor eres tú, vida mía La dulce ilusión de amor La dulce ilusión que una vez presentí Tú eres la pasión que llevo dentro de mí Mi sueño de amor Mi sueño de amor eres tú, solo tú Mira lo que has hecho Con mi pobre vida Con mi pobre vida Porque fui contigo sincero y leal Ya no tengo amigos Ya no tengo amigos, todos me desprecian Soy un pobre errante, sin fe y sin hogar Nunca me di cuenta de tantas mentiras Y fui presa fácil de tu falsedad Porque estaba ciego, te seguí los pasos Y hoy que me veo solo No voy a llorar No debo quejarme Yo me lo merezco Pero ten presente Que todo lo bueno Igual que lo malo en la vida se paga No voy a vengarme Basta mi despreción Con la misma moneda Con que tú me pagas Ya me pagarán No debo quejarme Yo me lo merezco Pero ten presente Que todo lo bueno Igual que lo malo en la vida se paga No voy a vengarme Basta mi despreción Con la misma moneda Con que tú me pagas Ya te pagarán Con la misma moneda Con que tú me pagas Ya te pagarán Mi corazón me hace tic-tac Cuando me miras Y si me vuelves a mirar Mi alma suspira Mi corazón me hace tic-tac Cuando me miras Y si me vuelves a mirar Mi alma suspira Cuando te pones a bailar Tu cinturita va al compás Y enseguidita Mi corazón hace tic-tac Cuando te pones a bailar Tu cinturita va al compás Y enseguidita Mi corazón hace tic-tac Mi corazón hace tic-tac Cuando me miras Y si me vuelves a mirar Mi alma suspira Mi corazón hace tic-tac Mi corazón hace tic-tac Cuando me miras Y si me vuelves a mirar Mi alma suspira Cuando te pones a bailar Y si me vuelves a mirar Mi corazón hace tic-tac Y si me vuelves a mirar Cuando te pones a bailar Tu cinturita va al compás Y enseguidita Mi corazón hace tic-tac Caramba, mi vida Mira, qué linda Caramba, oye Hay cositas buenas No, 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 no No, 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 no La, 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 la Ay, por tu sonrisa Oye, cosa rica Hace tic-tac Cuando me miras Hace tic-tac Ay, mi china linda Hace tic-tac Por tu miradita Hace tic-tac Ay, qué tan bonita Hace tic-tac Cuando te pones a bailar Tu cinturita va al compás Y enseguidita Mi corazón hace tic-tac Aunque digas que me quieres No confío en tu cariño Porque me han dicho Tantas cosas de tu amor Que no sé ni qué pensar Será verdad Será mentira Pero qué mala es la duda Lo mejor es separarnos Para bien de los dos Tú por tu lado Tú por tu lado Yo por el mío Es lo mejor Ya que el destino Así lo quiere ¿Qué vamos a hacer? Será verdad Será mentira Pero qué mala es la duda Pero qué mala es la duda Lo mejor es separarnos Para bien de los dos ¿Qué vamos a hacer? Tú por tu lado Tú por tu lado Yo por el mío Eres lo mejor Ya que el destino Ya que el destino Así lo quiere ¿Qué vamos a hacer? Será verdad Será verdad Será verdad Será mentira Pero qué mala es la duda Lo mejor es separarnos Lo mejor es separarnos Para bien de los dos Para bien de los dos Te quiero porque sí Digo si me preguntan Te quiero porque tú Me enseñaste a querer Te quiero porque sí Aunque no hayan razones Aunque tú no merezcas Que yo te ame así Te quiero porque sí Te quiero porque sí Lo demás poco importa Te quiero porque sí Te quiero porque sí Lo quiero yo Te quiero porque sí Te quiero porque sí Te quiero porque sí Lo demás poco importa Te quiero porque sí Te quiero porque sí Te quiero porque sí Te quiero porque sí A un Toribio carambola Se le toco a Dora y A dar un viaje hacia la luna En su moderno En su moderno proyectil Y todos creen que está loco Porque se quiere porque sí Porque se quiere morir Porque se quiere morir Pero es dueño de su vida Y así lo quiere decidir Y así lo quiere decidir Don Toribio quiere ir A la luz de una escoba Don Toribio, Toribio, can La bola, la bola Don Toribio quiere ser Igual que Yuri Gagarin, caramba Don Toribio, Toribio, can La bola, la bola Oye, cómo viene la bola Mira cómo viene la bola Don Toribio, Toribio, can La bola, la bola Cuando yo era chiquitito También jugaba la bola, amiga Don Toribio, Toribio, can La bola, la bola Pero mira Don Toribio Camina, camina Como la escoba Don Toribio, Toribio, can La bola, la bola Don Toribio, Toribio, can La bola, la bola Don Toribio, Toribio, can La bola, la bola